Era el padre No, entonces el hijo que ella está esperando No es mío ¿Quién la ve? Yo soy el padre del hijo que está esperando hoy ¿Cómo? Jaime rincón su asistente y tiene una grabación Ella dice también que como se nos ha quedado a la hacienda ¿Cómo? La verdad hoy no necesito dinero No venimos a prestarle sino a cobrarle Lorenzo Lizarralme no es su abogado Se me está por poner el matrimon ¡No! Hola mi gente, espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance De hasta que la plata no se pare Nueva versión En el próximo capítulo veremos que El nuevo avance para el próximo capítulo Está titulado Él era el padre El fiscal que lleva el caso de Karen Nichols Habla con Chávez y le dice Lorenzo Lizarralde no es su abogado Al contrario lo va a atacar con todo lo que tenga Chávez al escuchar lo que le dice el fiscal Se queda muy sorprendido Por otro lado cuando todos están reunidos En la casa de los pardos Jaime confiesa que ese es el papá del hijo Que espera a Vicky Es así que Jaime toma valentía Y dice yo soy el papá del hijo Que está esperando a Vicky Es así que doña Leonor Y todos los pardos se quedan muy sorprendidos Después Franklin y Giovanni golpean a Jaime Por otra parte los amigos de Luciano El cual él había prestado los 200 millones de pesos Para comprar la hacienda Llegan a la casa de Luciano Para cobrar el resto de dinero Que Luciano les debe Es así que Luciano dice La verdad que hoy no necesito dinero Es así que el amigo de Luciano le dice La verdad que nosotros no venimos a prestarle dinero Sino a cobrarle Es así que Luciano muy asustado pregunta ¿A cobrarme? Por otro lado Rafael habla con Alejandra Y le dice que el hijo que estaba esperando a Vicky No es de él Es así que Alejandra le dice Entonces el hijo que está esperando a Vicky Rafael le responde No es mío Alejandra al escuchar lo que le dice a Rafael Se queda muy sorprendida Claudia cuando está con Luciano le pregunta ¿Usted me está proponiendo matrimonio? Luciano le dice que no Después Claudia le sigue sintiendo Y le dice ¿Es cierto? Luciano le termina diciendo que no Rafael después de hablar con Alejandra Habla con su madre y con su hermana Es así que Rafael le cuenta a su madre Que Alejandra dijo que nos vamos a quedar en Hacienda Doña Leonora al escuchar lo que le dijo a Rafael Se queda muy sorprendida Por otra parte Luciano visita al juez Mateus Es así que Luciano cuando está en la oficina del juez Mateus Le dice Jaime Rincón tiene una grabación de nosotros dos Cerrando el negocio El juez Mateus al escuchar lo que le dice a Luciano Se queda muy sorprendido Al final vemos que Rafael llega en silla de ruedas a ramena autos Una vez que le dan de altas a Rafael Rafael se dirige a ramena autos Después Ramire le pregunta Vine a recuperar el trabajo ¿Verdad? Rafael responde la verdad vine a otra cosa ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿A qué irá Rafael a ramena autos? ¿Será que Rafael renuncia y le entrega el puesto a Alejandra? Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!